Música Que tal mi gente, wepa Bienvenidos a otro video mas de Genshin Impact Esta vez quiero presentarle las diferentes maneras de conseguir la experiencia para subir tus personajes Hay diferentes maneras de poder subir tus personajes Miren aquí a Diona Esta por medio de los libritos Esta es una de las maneras, la que todo el mundo utiliza Los libritos se pueden conseguir mediante eventos, mediante lo que son los brotes de ley Y también abriendo cofres La otra manera de conseguir experiencia sin utilizar los libros Es eliminando los enemigos Miren a Diona Nivel 11 Dice ahí, tiene 501 De 6450 501 Pues miren Eliminando todos los enemigos Hacen la ruta de farmeo diaria Estabilizando Estabilizando Aquí vamos No toques Tenia 501 Tenia 501 Ahora tiene 541 Vieron Esta es la otra manera De que se puede conseguir la experiencia para estos personajes También pueden hacerlo mediante, dando los voces semanales Los cubos Es eliminando todo lo que tú veas por ahí Tú haces la ruta diaria Eliminando todos los enemigos Y vas a tener experiencia gratis para tus personajes Te recomiendo pues que te vayas con tus 3 personajes principales Y el que tú quieras subir Esas son las maneras como tú vas a poder conseguir experiencia para tus personajes Si te gustó el video no olvides suscribirte Dejar tus comentarios si sabes de alguna otra manera de subir De experiencia además de los jefes semanales Y los dominios Y me despido ¡Huepa!